¿Qué es el Partido Nacional? Estaremos en el lugar que estemos, pero nunca vamos a dejar de ser lo que somos, que ser militante del Partido Nacional. La mayoría me conocen de toda la vida. Eso es lo primero. Ya pasaron las elecciones internas, y creo que el partido dio una muestra de una elección interna con unidad, con fraternidad, donde, como dijimos, las preferencias nunca fueron diferencias. Entonces, fueron matices y fueron preferencias que laudó la gente votando. Y después, el otro momento importante, previa a esta gira, para iniciar la campaña electoral en cada uno de los departamentos, hoy la estamos iniciando en Tacuarembó. Hoy la estamos iniciando en Tacuarembó. Fue la convención del Partido Nacional, algunos de ustedes estuvieron en Montevideo hace 15 días, donde el partido proclamó la fórmula y el partido votó el programa único de gobierno, hecho y realizado por técnicos de todos los sectores del partido, no solo de Montevideo, sino participaron de todo el país. Creo que es la primera vez que hay un programa tan detallado, tan integral, acá no hay consideraciones, se intentará, se propenderá. Acá hay propuestas concretas y hay respuestas. Eso es lo primero. Lo segundo, para nosotros es muy importante el perfil de esta campaña. El Uruguay se juega, ahora sí voy a hablar como candidato único del partido, como candidato del partido que hoy lidera la coalición de gobierno y como candidato y como futuro presidente de la futura coalición de gobierno liderada por el Partido Nacional. Porque en esta elección nos jugamos mucho más que 5 años por delante. Y en esta elección además, no es solamente entre dos visiones de país, no es solamente entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno, es entre el futuro y el pasado. Así tenemos que presentárselo a la gente para que lo entienda clarito. Y le vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplos que van en línea con lo que dice nuestra consigna de campaña, que es, reelegí un buen gobierno. Estamos orgullosos del gobierno que tenemos, que obviamente en 4 años y medio, en marzo son los 5 años, con 5 crisis en el medio y con la pandemia que condicionó los años, los 5 de gobierno. Es un gobierno transformador que cambió la realidad, la economía, las políticas sociales, cambió de la dependencia a las oportunidades. Pero además que puso la economía en orden, puso al país del pie y empezó a hacerlo caminar, como le dije, hacia el futuro. Y lo que le estamos nosotros ofreciendo ahora es el futuro. Es el futuro. Hizo las reformas necesarias y las inversiones necesarias que se postergaron durante mucho tiempo. Nuestro consigna dice, reelegí un buen gobierno. Elegí es porque está conforme, porque evaluás positivamente un gobierno que valió la pena. Que ya no somos, como fuimos en el 2019, expectativa e ilusión. Ahora somos gestión y resultado. Pero además gestión y resultado. Somos propuesta, somos equipo, que ya está... Decían que no estábamos preparados, ahora no solo estamos preparados, estamos probados y estamos pronto para seguir gobernando. Y además somos fórmula que tiene la actitud y la trazabilidad que te permite tener la oportunidad de pedirle la confianza a la gente. Para eso hay que ser creíble.